Lectura del libro de Isaías Por eso, el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob, ya no se avergonzará Jacob, ya no se palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia y los que murmuran aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor está con ustedes Lectura Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos y Jesús le dio ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron Sí, Señor Entonces le tocó los ojos diciendo Que os suceda conforme a vuestra fe Y se le abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir Hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra Espíritu de Dios, ven solo en nosotros, solo en nuestra vida Vamos a comprender estos regalos de amor, de misericordia Que nos enseñas a tener compasión Para sentir y escuchar el corazón del otro Porque hemos sido llamados para servir Ser bendición, uno solo Acompañado del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas En este texto Miramos como Jesús Viene a salvar y ayudar Que hace pasar de las tinieblas a la luz Miramos que hay dos ciegos que seguían a Jesús Y estaban gritando Decían Ten compasión de nosotros, hijo de David Vemos a estos dos hombres Que no les da pena gritar La enfermedad en el pueblo de Israel Era signo de castigo Por los pecados de los antepasados Que repercutía De padres a hijos Esto nos enseña que a pesar de las dificultades Hay que confiar en la misericordia de Dios Porque Él puede hacer de lo imposible posible En el Evangelio de San Juan Capítulo 8, verso 12 El que me siga No caminará en tinieblas Sino que tendrá la luz De la vida La luz de Cristo brillará Cuando nosotros comenzamos a seguirlo Que será una luz tenue Que brilla en la noche Y quien lo sigue Llega a la luz plena Estar ciegos Significa estar en tinieblas Todavía no ha llegado la luz La luz nos enseña De darse cuenta que estamos ciegos Solo quien está hecho para la luz Sabe que es ciego La luz Es el principio de la creación Fuerza y vida Inteligencia y amor Hacen que las cosas sean Lo que son La ceguera se opone a la vista Así como las tinieblas Se opone a la luz El no sentido al sentido La muerte a la vida Estos ciegos gritan Porque han escuchado las maravillas Del Hijo de Dios Y saben que en Jesús Pueden encontrar la vida El grito Forma inarticulada De oración Expresa el malestar Por el mal Como una necesidad Del bien En ese punto del Evangelio El grito sabe Lo que desea Y quiere La luz de la fe La fe Que es un don Del Espíritu Santo Es el gran milagro En el Evangelio de San Mateo El título que tiene el Señor Hijo de David Será el título preferido En conexión con los milagros Que hará el Señor Jesús Y en Jesús se cumple La promesa hecha a David Él es el Cristo La compasión Es saber sentir el dolor del otro Y la fe que nos ayuda A ver a Dios Como misericordia El que tiene piedad y amor Hacia sus hermanos Porque nosotros también Somos hijos de Dios Al llegar a la casa Se le acercaron los ciegos Y Jesús comienza A hablar con ellos ¿Crees que puedo hacerlo? Contestadlo en sí Señor Y veremos el gran milagro El Señor Les toca a los ojos Diciendo Que os suceda Conforme a vuestra fe Y en ese momento Se le abren los ojos Cuando se habla de la casa Se habla de la cercanía Unidos a la iglesia Como hermanos Queimos la fe En la comunidad Y el Señor Jesús Nos enseña El que ama al hermano Es hijo Y ha pasado de la muerte A la vida La luz de Cristo Es para todos Porque Dios nos ama A todos por igual Ya que se acercaron Estos dos ciegos Vemos que en la comunidad De los hermanos Uno se acerca al hijo Y escucha su palabra Ahora esta pregunta ¿Crees que puedo hacerlo? Ellos sin dudarlo Dirán Sí Señor Ahora el Señor Nos preguntará A cada uno de nosotros Si creemos que Él puede darnos la vista La fe es un don Del Espíritu Santo Nos pone en comunión con Él Como todo don Se le puede dar Solamente a quien le desea Y pide El creer Que nos lo puede dar Es un acto de nuestra libertad Es ese Señor Es un sí Al don de la fe Que nos hace ver Cosas grandes y maravillosas Así como el Señor Toca los ojos de los ciegos Hará una afirmación Que os suceda Conforme a vuestra fe La fe Obra prodigios Nos hace ver Con los ojos de Dios Y en ese momento Se les abrieron los ojos Jesús el Hijo de Dios Nos abre los ojos Sobre nuestra gloria Como hijos Que nos hace nacer de nuevo Darle el sentido A nuestra vida El Señor les hará una advertencia Cuidado Con que lo sepa alguien El prodigio de la fe Es un misterio Conocido solamente De quien ha abierto los ojos Para ver Lo que el ojo humano Nunca ha visto Dará testimonio De esa experiencia De ese gran milagro Que ha vivido Pero la misma luz Sigue siendo El secreto que conoce Solo Quien lo experimenta Pero ellos salen Hablando de Él Por toda la comarca La fama de Jesús Sale de la casa Y se difunde por toda la tierra Para conducir a Él Para que otros puedan ver La luz De la cual han oído hablar Para experimentar Su amor Y su misericordia También existe El ministerio de sanación Que hay enfermedades Que se generan Por odios Resentimientos Y que a través de la oración Se debe sanar Para ser sanos En el nombre de Jesús Ahora nos unimos A través de la oración Para que juntos veamos Los regalos del cielo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del cielo Te da muchas gracias Por tantos regalos Y bendiciones que nos das Que vienes a nuestra vida A nuestra historia Que has enviado Tu Hijo Jesús Para mostrarnos el reino La buena noticia Que nos enseña A escuchar el corazón De nuestros hermanos Para que ellos también Puedan ver la luz Que disipa toda tiniebla Y que la luz Del Espíritu Santo Estos regalos Que nos dan pasos firmes En la fe Nos unen al corazón De la iglesia La esposa de Cristo Junto con sus ministros El Papa Francisco Los cardenales Obispos Sacerdotes Religiosos y religiosas Que a través de la predicación Sepamos transmitir El don de la fe Ayudar a aquellos Que están en la tristeza En la oscuridad En la angustia En la depresión Y que puedan ser libres De todo sentimiento negativo Que hayan podido sufrir En alguna etapa de su vida Te invito ahora Para que perdones Aquella persona Que te hizo daño No es fácil perdonar Pero el perdón Nos lleva A ser libres Y a quitar Esas cargas tan pesadas Y que a la luz Del Espíritu Santo Podamos descubrir El sentido de la vida Que a través del amor Del perdón De la misericordia Poder ser luz Para otros Creer al Señor En su palabra Nos ama Pero a través de la oración Podemos vencer a ese enemigo Que nos persigue El diablo Que anda como el un rugiente Mirando a quien lograr Resistirle firmes En la fe Poder atajar Toda flecha incendiaria Porque el diablo Siente celos de la humanidad Ten cuidado con los brujos Con la hechicería Tratando de buscar Respuestas que no son Y lo que haces Es atar Maltratar tu vida Porque hay las personas Que por sus miedos Y vacíos Están consumidas En los vicios Como el alcohol La drogadicción La pornografía Apego a cosas O personas Que debemos orar Por las naciones Los gobernantes Para que no sigan Aprobando leyes de muerte De maldición Y desencadenando Un desorden mundial Donde cada quien Puede hacer lo que quiere La responsabilidad De los gobernantes Es ayudar y servir A sus hermanos Y que en esta crisis mundial Por el coronavirus Que ha afectado La economía De una forma mundial Sepamos salir adelante Que se bajen los impuestos Crear trabajos dignos Para poder salir adelante Que si trabajamos juntos Veremos la gloria a Dios Que también oramos Por las familias Que es el regalo de Dios El amor de los esposos A través del sacramento El matrimonio Y ser bendición Para sus generaciones futuras También pedimos Para los que están enfermos Por ese coronavirus Como también Los que sufren Distintas enfermedades En su cuerpo En la parte digestiva Intestinal Circulatoria Nerviosa Inmunológica Respiratoria Nos preparamos Para recibir la bendición El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desenoselo a ustedes Y les acompaño siempre Amén Dios nos ama Que nos envió a su Hijo Para tocar nuestro corazón Para transformar nuestra vida Crea en Él Nueva vida tendrás Porque Él hace las cosas nuevas Para dar testimonio Su amor Y su misericordia Bendiciones del cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padres y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Y las redes sociales Así es Sinza Vivirme Gracias por ver el video.